La arquidiócesis primada de México niega tajantemente que su titular, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, sea el propietario del Colegio Enrique Rebsamen, tal y como se asevera en un texto que está circulando en las redes sociales. A través de un comunicado de prensa dado a conocer hoy lunes, la arquidiócesis niega de forma categórica que el señor arzobispo sea propietario del Colegio Enrique Rebsamen, ni de ningún otro colegio particular en la Ciudad de México. El comunicado señala que, el pasado miércoles 20, el Cardenal Rivera asistió a dicho colegio al sur de la ciudad, para brindar apoyo espiritual a las familias que habían perdido a sus hijos en tan lamentable acontecimiento. Y así como estuvo en el colegio, el Cardenal también ese mismo día recorrió las zonas afectadas de Xochimilco y Milpalta, precisa el comunicado. La arquidiócesis indica que quien afirme que el Cardenal es dueño de dicho colegio, tiene el deber de probarlo. Y califica al texto que circula en las redes como anónimo y cobarde. Y, por último, la arquidiócesis adelanta que emprenderá acciones legales en contra del autor de esta infamia. Este texto anónimo asegura que el Cardenal es el dueño del colegio. Y que la intervención de la Secretaría de Marina en dicho inmueble colapsado por el sismo del pasado martes 19 no fue para rescatar a los niños, sino las cajas fuertes y reliquias religiosas que el Cardenal tiene ahí. Para probar su dicho, el anónimo pone como única prueba el hecho de que Rivera Carrera visitó hace unos días ese lugar.